y hola qué tal a todos amigos y amigas de youtube cómo están en el vídeo de hoy mis amigos vamos a hablar de un posible rollback que se puede dar en servidores oficiales pv lamentablemente han estado ocurriendo varios errores desde la salida de scorched earth lo cual se puede decir que es algo normal completamente la verdad es que este error yo lo siento que puede ser lo más mínimo que pueda ocurrir pero ya ocurrió en servidores pvp hicieron un rollback amigos la semana pasada entonces quisiera advertirles a la gente que juega en oficiales pv para que estén conscientes de lo que pueda pasar porque a final de cuentas el tiempo es valioso mis amigos y si usted al invierte en tiempo y de ser esto cierto van a perder bastantes horas amigos y la verdad no estaba no está chido esta noticia nos la comparte art noticias en twitter o ex como le quieran decir y dice lo siguiente denuncia jugadores siguen entrando con dinosaurios de the island a scorched earth pero ahora en pv la semana pasada supimos de un rollback hasta de 12 horas que se aplicó en los servidores pvp de scorched debido a que detectaron algunos jugadores que entraron con dinosaurios de the island a scorched earth hoy nuevamente se vieron dinosaurios de the island en scorched incluso también en pv algo que arc ya había solucionado anteriormente la captura fue tomada ayer en server oficiales pvp y compartida con nosotros foto ya verificada esto se suma a las denuncias de otros jugadores el día de hoy recordemos que sólo está permitido sacar dinos de scorched earth a the island no de the island a scorched earth y aquí aparece una riñognata mis amigos en esta foto vale yo pienso que la solución más sencilla a todo esto es simplemente eliminar el archivo del dino en el mapa de scorched earth porque a final de cuentas es una perdedera de tiempo mis amigos todo esto de los rollbacks la verdad que es tedioso muchas de las veces cuando todo esto ocurre pues la gente se harta y deja de jugar la verdad yo sí siento que deberían de buscar alguna otra solución no siempre la solución es el rollback amigos hay que tenerlo muy en claro claro el rollback ayuda bastante pero en diferentes situaciones al menos aquí yo siento que si sería muy exagerado hacerlo y aunque ya pasó esto en pvp pero es que hacerlo en pvp amigos también yo no siento que sea una desventaja saben para qué te puede servir un dinosaurio de island en pvp no no pasa nada la verdad puede haber otro otro tipo de soluciones sin ningún problema al final de cuentas pues los de pv juegan tranquilos güey pero bueno eso es lo que nos dice art noticias hay que estar atentos amigos de momento ya estamos hablando de que estamos a 16 y aún no se ha dicho nada ya pasó un día pero igual hay que estar bien atentos a cualquier noticia que nos de wilcar vale la verdad últimamente estamos bajos de noticias otra vez este no hay mucho que hacer que decir amigos se está bajando la fiebre de scorched earth y pues vamos viendo que se va subiendo de contenido no al canal cuídense mucho mis amigos nos vemos en el próximo vídeo chau chau